de la mañana, 16 minutos, París, 3.000 trabajadores de la salud fueron suspendidos de sus cargos en Francia tras entrar en vigencia la orden para hacer obligatoria su vacunación contra el COVID-19. Washington, el condado de Los Ángeles, en California, exigirá prueba de vacunación para ingresar a bares, discotecas y otros establecimientos públicos en donde se hicieran bebidas alcohólicas. París, el gobierno francés canceló una gala que iba a ofrecer en la capital de los Estados Unidos, celebrando su alianza con ese país, esto en protesta contra el acuerdo recientemente logrado por Washington con Inglaterra para ayudar a Australia a poner en funcionamiento submarinos con poder nuclear. Por su parte, el gobierno chino también manifestó su desacuerdo con la medida. Washington, la aprobación de la gestión del presidente estadounidense Joe Biden cayó al nivel más bajo de su presidencia, con el 44% de favorabilidad en la última encuesta de Reuters Ipsos. Ginebra, una nueva misión investigativa de las Naciones Unidas, encontró que las cortes venezolanas son utilizadas como una herramienta de represión y violación de los derechos humanos por el régimen de Nicolás Maduro. El informe de 200 páginas fue presentado ayer ante las oficinas de la ONU en Ginebra. La Corte Penal Internacional ordenó formalmente la realización de una investigación completa sobre posibles crímenes internacionales cometidos en la guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte. Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas, informó que los líderes mundiales que deseen participar personalmente en la Asamblea General, que empezará la próxima semana en la Ciudad de Nueva York, deberán estar vacunados contra el COVID-19. Esto generará un obstáculo para líderes mundiales que no se han vacunado aún y buscaban asistir al evento, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La canciller holandesa Sigrid Haag anunció su renuncia durante la jornada de ayer después de que la mayoría del parlamento de su país afirmara que le dio un manejo inadecuado a la crisis de evacuación de Afganistán tras el regreso al poder del grupo extremista talibán.